El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó en soledad la obra del puente superior vehicular en la carretera hacia Río Verde, misma que se construyó en un tiempo récord con una inversión de 389 millones de pesos, en beneficio de más de 250 mil habitantes y usuarios. La obra, que se edificó en menos de un año, consta de cinco carriles por sentido y se incluyeron intervenciones en el sistema hidráulico sanitario, terracerías, estructuras, pavimentos, alumbrado público, señalamientos vertical y horizontal y semaforización, también acciones con las que se entrega una obra de calidad que cumple con las metas y objetivos de mejoramiento para la movilidad y conectividad luego de décadas de abandono de la llamada herencia maldita. Esta obra permitirá dinamizar la movilidad con ahorros en los tiempos de traslados, que se reflejará en la economía de las personas y empresas que desarrollan sus actividades en este sector y también garantizan la seguridad de los usuarios e incrementan la plusvalía de las viviendas. Con el respaldo de cientos de soledenses, el gobernador Ricardo Gallardo comentó que en dos años de su gobierno se han invertido 13 mil millones de pesos en obras de infraestructura que cambian la vida de miles de familias de todas las regiones del estado. Hace lo imposible, y aquí está esta gran obra, para todo soledad.